Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, lo que está pasando en Afganistán definitivamente es culpa 100% de este señor Joe Biden, quien de manera desorganizada, de manera desinformada, sin la inteligencia necesaria, sacó las tropas de los Estados Unidos de Afganistán y pues aprovecharon los talibanes para tomarse el poder. Tuvo mala coordinación de acuerdo a varios analistas que han hecho sus reportes, tuvo mala información por parte de la inteligencia militar de los Estados Unidos, que dieron cuenta que supuestamente el ejército afgano podría en determinado caso llegar a resistir, llegar a resistir un embate o un ataque por parte de los talibanes y pues no fue así. Digamos que el ejército afgano estaba refugiado en el entrenamiento y las tropas norteamericanas y Joe Biden desde ningún punto de vista debió haber sacado estas tropas de allí. ¿Por qué decimos que Donald Trump es un héroe en Afganistán? Porque mientras estuvo Donald Trump no ocurrió eso, a pesar que él sí fue disminuyendo la cantidad de tropas en Afganistán, pero no la sacó del todo. Él sabía que podría pasar esto. Él no confiaba ni en el gobierno ni en el ejército de Afganistán, cosa que se vio reflejada inmediatamente los talibanes entraron a Kabul. De acuerdo a los diferentes analistas en los Estados Unidos, analistas tanto demócratas como republicanos, si hubiese sido Donald Trump el que hubiera estado como presidente, probablemente la situación en Afganistán no habría sucedido. Esto es lo que dicen los analistas. Ahora bien, ¿qué dicen los demócratas de Cámara y Senado? Pues están molestos con Joe Biden gracias a su mala política exterior que ha hecho que el Partido Demócrata como tal se venga nuevamente al piso con esta polémica de quién fue, si no es Joe Biden, el que tuvo la culpa al entrar el talibán y el sacar las tropas y los civiles de Afganistán, los civiles norteamericanos y tropas norteamericanas. Los mismos países aliados están enojadísimos con Joe Biden, criticándolo como nunca, lo están criticando como nunca porque él no debió salir de allá sin antes por lo menos decirles que iba a salir de una manera tan abrupta de Afganistán, dejando a muchos con nacionales de países aliados allí metidos en este tremendo infierno que se debe estar viviendo en estos momentos en Afganistán. Nos vemos en el próximo video, déjame en el comentario qué opinas, gracias por estar acá, definitivamente Donald Trump, un héroe para los afganos. Chao.